Impacto Hijo de Eduardo Bombalet es detenido por amenaza de muerte culpable de de se amenazar al vecino del frente si culpable de se amenazar al vecino del frente escandalo Victor Jean Pierre Bombalet es acusado de violencia intrafamiliar el que da un paso en mi casa, le meto un palazo le meto un palazo este sábado el hijo del fallecido comentarista de fútbol Eduardo Bombalet vivió una pesadilla la cual terminó con él detenido tras las rejas siendo las 11.20 de la noche nos encontramos aquí en la cuarta comisaría de Santiago porque adentro está detenido el hijo de Eduardo Bombalet Jean Pierre Bombalet por violencia intrafamiliar y amenaza de muerte a eso de las 5 de la tarde la cuarta comisaría de Santiago Centro recibió una llamada anónima acusándolo a él a Victor Jean Pierre Bombalet de 36 años el hijo de Eduardo Bombalet por amenaza de muerte y violencia intrafamiliar según el relato del suboficial a cargo de la comisaría el ex futbolista habría amenazado de muerte a una vecina y en reiteradas ocasiones había echado de la casa a su conviviente e hijos culpable de amenazar al vecino del frente sí el que da un paso en mi casa le meto un balazo le meto un balazo hechos que provocaron que el joven de 36 años pasara la noche en la comisaría para que ayer domingo por la mañana el fiscal lo dejara en libertad hasta el 31 de agosto periodo en que se cerraría la investigación del caso y una vez dejado en libertad Víctor habló con nosotros había 5 niños todos llorando espectáculos el inspector el carabinero Ramírez que ahora no le tengo susto ayer sí le tenía susto porque pegaba no me permitió llamar a un abogado no me permitieron llevarme una chaqueta pasé frío toda la noche me tuvo que un detenido prestar una chaqueta que ahora tengo ahí que usted la vio no me dieron nada de comer toda la noche no se me dijo por qué estaba detenido no se me permitió llamar a ningún familiar pero cómo Víctor nadie te leyó los cargos del porqué de tu detención raro porque cuando le preguntamos por si eran ciertos los delitos que había cometido él mismo los asumió tú te declaras culpable o inocente de lo que se te acusa culpable de de amenazar al vecino del frente sí porque él me quiso pegar me quiso pegar y yo le quise pegar y yo le quise pegar y lo entró su familia y yo dije después por decir nomás el que da un paso en mi casa le mete un balazo le mete un balazo como es dice la ley así nomás algo anda mal en tu testimonio vos Víctor porque si asumen los cargos por los que se te detuvo es porque hay serios problemas a mí no me asusta la cárcel yo estuve en la cárcel del calabozo pasando frío todo impeque paradito siempre y nadie me va a venir a hacer más calumnias bueno solo el tiempo en la investigación dirán si estas son calumnias por ahora estás libre y es de esperar que hasta el 31 de agosto día de la audiencia no tengamos más noticias tuyas como esta ya a ver ahí estamos viendo el informe que tenía unas imprecisiones que tienen que ver con que en un primer momento pensamos que él estaba detenido por violencia intrafamiliar no claro que supimos el sábado en la noche y un sábado en la noche que de hecho la versión oficial en versión cara a cara con nuestro periodista Pablo la entrega el suboficial podera de la cuarta comisaría de Santiago quien explica que ellos acuden a eso de las 5 de la tarde como te explicaba antes un poco por la denuncia anónima de que Jean Pierre habría amenazado de muerte a un vecino y que además sería violento físicamente con su pareja y con esa denuncia anónima es que va a Carabineros Carabineros se encuentra con la pareja de Jean Pierre que no quiere ir a dar un testimonio ¿cierto? ni dejar escrito solamente dice dejar constancia solamente dice eso es falso acá no hay violencia y ahí es cuando llega una vecina que dice no, pues si yo he visto como usted la ha hecha de la casa con sus dos hijos todo esto según la versión que nos entregó el oficial ¿cierto? el señor Póveda he visto como usted deja fuera de la casa a la señora con sus hijos todos escuchamos los gritos y además a nosotros mi familia nos ha amenazado de muerte y es por eso que él pasa detenido la noche del sábado y pasa queda encerrado con el cargo de amenazas simples en contra de una persona lo que le habría dicho según los testimonios es si cruzas a mi propiedad te voy a meter dos disparos con una pistola inscrita que tengo dentro de la conversación que tuvo Jean Pierre con Zoe la periodista que el domingo va a sacarle declaraciones le dice que él siente que todo esto es una especie de persecución de personas que le habrían tenido mala onda a Eduardo Bombalé por el personaje televisivo que significaba y que un poco él está asumiendo y acarreando esta mochila de la gente que no le tenía muy buena a su madre pero aquí hay algo que se contradice con eso y es que él Claudia asume públicamente esta amenaza a su vecino si Ale la verdad que bueno ojalá que no exista esta violencia intrafamiliar ojalá que de verdad lo digo que no exista y que y que tenga claro que que si así es los vecinos están atentos cosa que a mi me parece super importante estamos claros de que no es lo que ha sucedido según la versión de la pareja de Bombalé pero me parece super importante también cuando uno ve que hay una reacción dentro del entorno donde uno convive porque algo pasa y eso para a mi nadie me lo va a sacar de la cabeza porque ningún vecino yo creo que va a andar levantando el teléfono llamando a carabineros haciendo estas cosas porque si por nada ruidos deben de haber la cosa me parece super bueno de destacar eso la reacción del entorno y por otro lado lo veo super alterado quizás claro es a raíz de que recién viene saliendo la mala noche que tuvo el frío me detengo en lo que acabo de escuchar en sus declaraciones donde dice que ahora si podía nombrar a determinado funcionario de carabineros porque adentro le tenía miedo porque pegaba claro y ahora entonces como que ahora él ahí se nota también que quizás según su versión recibió algunos golpes de parte de ese funcionario mira yo a él lo veo bien alterado lo veo lo veo violento ahora me parece super fuerte Ale cuando él dice que si atraviesa su casa le pega dos tiros en la cabeza durísimo o sea de verdad lo encontré hay que tener claro que lo que él dice no es real porque él dice como la ley me ampara eso no es verdadero no 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 en Chile existe la legítima defensa pero tiene que haber una agresión real primero y lo otro que tiene que ser una reacción racional frente a un ataque o sea no puede no puede ser algo desmedido o sea si entra alguien en tu casa tú no le puedes pegar un tiro independiente que sea tu territorio tiene que ser una agresión real para que se acoja la legítima defensa Roberto ¿sabes Kike? me quiero quedar un poco con las palabras que decía la Claude porque yo también lo veo muy violento muy agresivo y no es la primera vez que lo veo así yo recuerdo también cuando él hizo estos famosos videos de YouTube en donde entre comillas imitaba a su papá o hacía una suerte de homenaje como él lo quiera llamar mucha gente lo criticó y él también era súper violento al momento de contestarle cuando a algunas personas no le gustaba este video o lo encontraba muy similar a su papá es complejo el tema obviamente y es verdad lo dice la Claudia después cuando uno se va detenido no se va a un hotel se va a un calabozo en donde vas a pasar frío vas a pasar una mala noche distintas circunstancias ya si hay violencia como él mismo dice de parte de esta autoridad eso también me parecería grave porque eso también es aprovecharse de un cargo tampoco es normal que no te dejen entrar por ejemplo que un familiar te tiene comida o abrigo eso sí generalmente te lo aceptan o llamar a un abogado que también es parte de el derecho que uno tiene en el momento de irse detenido yo le diría a Jemper que de verdad tiene que bajar un cambio porque no es la primera vez que lo veo como tan desafiante él piensa que con el apellido Bombalet puede decir y disparar cuando quiera y como quiera y él siempre va a tener la razón y no es así y no es así el papá sí fue un comunicador que tenía a sus seguidores que hacía su espectáculo tanto en la radio como en la televisión con muchos seguidores pero hay que bajar sí pero hay que bajar un cambio hay que entender cuándo es un personaje y cuándo va más allá del personaje y tengo la impresión desde mi humilde triuna que el apellido de Bombalet a él se lo comió se comió ese personaje bueno hay que decir que igual él ha tenido problemas con otras personas incluso del clan Bombalet justamente por eso Cata porque él está convencido de ser como una especie de reencarnación de su padre prácticamente escucha ¿sabes lo que pasa Ale? es que yo veo una persona muy perturbada y claro a veces uno no solamente hereda el apellido de su padre sino que además también algunos tipos de trastornos de personalidad u otra cosa porque yo veo que él está muy alterado entonces uno tiene que hacer una autocrítica si tú ves ese video y no te das cuenta que después de estar toda la noche detenido y está ahí un poquito más calmo porque vale o sea yo creo que ya entendiste la lección bajar y un cambio yo lo veo sumamente alterado no creo que la gente te ande buscando porque eres el hijo de Bombalet eso me parece ya es como una persecución innecesaria o sea de verdad si los vecinos dicen que él ha tenido una mala praxis con su pareja yo no tengo por qué no creerlo así es que yo también estoy muy a favor de que exista esto de que nos hagamos cargo de que si un vecino o una vecina está siendo víctima de violencia me parece maravilloso y genial de verdad yo creo que es un tipo que está un poco perturbado en su interna digamos puede ser que esté con un poco de presión también por lo que le pasó no es fácil perder un padre entonces yo lo invito a que él también se haga ver se haga tratar pucha porque si tiene hijos tiene pareja lo mejor va a ser que sea una buena persona ¿cachai? y si es que no hay ahí violencia intrafamiliar bueno ojalá que no exista realmente ¿no? pero él como que debería haber salido calmado y lo vemos más alterado es que justamente a mí eso es lo que más me llama la atención creo que en su relato en ningún minuto hay una reflexión aquí él se mantiene en un umbral en donde él solamente está hablando de la situación que le ocurrió dentro de la cárcel en el calabozo digamos pero nunca en ningún minuto dice bueno estábamos en mi casa entonces yo siento que aquí hay un tema que va más allá yo creo que él de verdad no está bien el de verdad está actuando en un umbral que no es el normal porque justamente se escuda solamente en la situación superficial y no va a lo profundo entonces ahí tú te das cuenta que esa persona no hizo ninguna reflexión no pensó no se calmó y no está asumiendo la verdadera razón de por qué a él lo sacan de su casa a alta hora de la madrugada y se lo llevan a un lugar detenido entonces fíjate que me da un poco de susto incluso no sé si su señora estará tomándole el peso a su pareja a la situación que está viviendo una persona que llega y te dice que el que entre por la puerta de su casa él le pega dos balazos es una persona que está viviendo en una constante agresión y que eventualmente puede ser peligrosa para quien lo rodea ¿Payquel? a ver varias cosas yo sí creo a diferencia de la Cata que de repente por ser hijo de sí te pueden estar atacando y te pueden estar generando una especie de odiosidad yo creo que en algún minuto sí le puede haber pasado que eso sea el gatillante de esta situación no lo creo si me parece súper grave efectivamente imagino que van a hacer una investigación interna en la cuarta comisaría si es verdad que no lo dejaban llamar a algún familiar si es verdad que no le dieron alimento eso me parece súper grave e incluso me parece positivo que Jean Pierre lo transparente si es que fue así para que se pueda hacer la investigación interna que no dudo que Carabineros la va a estar realizando pero ¿sabes qué? a mí hay algo que me preocupa más y viene de antes y tiene que ver con la reacción de Jean Pierre para mí una persona que sale públicamente a decir yo le pego dos balazos y se mete en la casa me da lo mismo para mí y solo para mí siento que emocionalmente no eres tan estable si eres capaz de dar esas declaraciones ¿se entiende? y si es verdad que él tiene un arma inscrita me preocupa aún más en este país a quien estamos dándole el permiso para tener un arma inscrita creo que no es un no es un no es un punto menor para nada cualquier persona puede tener un arma inscrita pasa por alguna evaluación psicológica por ejemplo porque si él de verdad la tiene inscrita me parece que deberíamos estar revisando ese poco además que da miedo porque o sea hemos visto lo que pasa en Estados Unidos con la respiración de las armas ¿no es cierto? entonces da un poco de nervio y sabes que lo otro que podríamos analizar porque Michael dice que él le cree que puede haber recibido como el karma en comillas de ser el hijo de Eduardo Bombalé por supuesto pero ¿por qué a Daniela Bombalé no le sucede eso? bueno porque sabe lo que pasa que la gente es distinta y lo mismo que te puede pasar a ti en la vida si le pasa a otra persona se lo toma de una manera diferente lo enfrenta de una manera diferente psicológicamente no todo el mundo está preparado para lo mismo yo también creo que quizás él puede haber cargado con eso sobre los hombros durante muchas oportunidades pero eso no lo excluye de sus responsabilidades y esto claramente es otro tema o sea estamos hablando de una acusación gravísima primero que él mismo después reafirme en pantalla de que si entra alguien a su casa le pega un par de tiros o sea es tremendo y el mensaje que está entregando hay que mencionar algo que es súper importante para que se amparen la legítima defensa tiene que existir la necesidad racional del método empleado para evitar el ataque o sea no es una cosa al voleo no es una cosa que tú puedas entrar alguien a tu casa y tú sacas tu pistola no es así y yo creo que es muy importante lo que decía Michael porque vemos casos en Estados Unidos que entran niños a los colegios a los centros comerciales en Las Vegas en distintos lugares y matan a gente inocente entonces hay que hay que tomárselo con responsabilidad el tema del uso de armas